bienvenidos a nuestro canal en ti confío tv el canal de la misericordia de dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación y jesús en ti confío muy buenas tardes hermanos dios me los bendiga especialmente a usted brian que siempre está disponible en máster verdad y es una gran bendición para el señor y especialmente para mamá maría verdad hoy que vamos a rezar estos misterios gozosos pues que dios me los proteja dios me lo guarden de todo gracias también a mi hermanita melania a todos que siempre tienen esa disponibilidad para nosotros ellos nunca dicen que no siempre están con nosotros diciendo sí a esta grabación bendiciones para ellos también voy a leerles un poquito del rosario el rosario precisamente a partir de la experiencia de maría es una oración marcadamente contemplativa por su naturaleza el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del señor vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del señor y que desvelen su insondable riqueza para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del evangelio es conveniente pues que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de cristo es por eso que hoy vamos a recordar con estos misterios en este momento pues vamos a meditar y invitamos a todos los hermanos que se conecten verdad para que puedan rezar este santísimo rosario a mamá maría y meditarlo contemplarlo saborearlo merodearlo como dicen verdad así despacio con buena letra como decimos aquí en honduras y lo vamos a hacer de una manera diferente con ese amor con ese amor para maría que ella también lo estuvo a nosotros siempre en la vida vamos a comenzar el santísimo rosario ofreciéndolo por por todo el mundo entero por todos los hermanos de de colombia que nos nos ayudan a presentar a transmitir este santísimo rosario y vamos a ofrecerlo para que la madre santísima siga envolviéndonos con su amante sagrado siga bendiciéndolo siga intercediendo por todos nuestros hermanos de colombia con nuestros grupos de comayagua o especialmente por el de la misericordia que sea del espíritu santo derramando su santo espíritu sobre nosotros y también ofreciéndolo por todos los enfermos del mundo entero por todos aquellos necesitados que están necesitando la misericordia del señor por todos los enfermos de cáncer esta enfermedad horrible que viene a quitar la paz a los enfermos que nuestra madre santísima interceda por ellos por los agonizantes de este día que el señor venga en su auxilio a darle paz a aceptar esta enfermedad con amor y que nuestra madre santísima siga intercediendo por ellos por todos nosotros por los sacerdotes y por todo el mundo entero y vamos a empezar a decir en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu igualdad de la tierra como en los cielos damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y la vida no del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es el fruto Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Cristo su único hijo nuestro señor que fue concedido por tu honor y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado defendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna en el primer misterio gozoso vamos a meditar la anunciación a María encarnación del Verbo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús envió Dios el ángel Gabriel a una virgen el nombre de la virgen era María el ángel le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo María se turbó el ángel le agregó no temas darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús preguntó María ¿cómo será esto? pues no conozco varón el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti por eso el que de ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios ninguna cosa es imposible para Dios dijo María he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra vamos a meditar un rato el Padre quiere reiniciar tu historia de amor en el nombre para ello no ha simplemente una orden a fin de sellar la nueva alianza solicita el sí libre de una mujer de una joven por ser inmaculada María es toda ella apertura y docilidad a Dios con la libertad de hija plantea una pregunta y recibe respuesta del cielo el Hijo de Dios será uno de nosotros en todo menos en el pecado entonces María da el salto de la fe sin condiciones hágase en mí según tu palabra imploramos Espíritu Santo enséñanos a estar siempre vigilantes y a escudriñar la voluntad del Padre dando fuerza para decir como María un sí generoso bendice a las jóvenes generaciones para que abran el corazón al Evangelio de Jesús encaminar encamínanos a todo hacia el Padre amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludo a María, el ángel de Dios, que le anuncia el misterio de Dios. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Amén. Segundo misterio de gozo. María visita a su prima, Santa Isabel. María se fue, de prisa a la montaña, encontró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto yo, Isabel, el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dichosa tú, que has creído, entonces dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Santo es su nombre, él exaltó los humildes y se acordó de su misericordia. Meditamos. Una vez encartado el Hijo de Dios en sus extrañas, bien pudo quedarse la Virgen saboreando ese inmenso don. Pero fue a servir a su prima Isabel, la madre de San Juan Bautista. Él es el encuentro de dos vidas en gestación. Dos madres se abrazan. María es portadora de Jesús en el magnífico. Su poema de gratitud nos fortalece. El Salvador socorrerá a los pobres y a los pequeños. Imploramos. Jesús, tu presencia conmueve, alegra y protege la vida nueva que se gesta en cada madre. Recuérdanos siempre que cada persona desde su inicio es un hijo del Padre, un hermano tuyo. Señor, danos el espíritu servicial de María con Isabel. Bendice hoy a todas las madres que esperan un niño. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era y en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amén. Para lograr, Señora, no te olvides de los ojos y lo que ya no es la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las palmas y soborra el amor de la muerte. Amén. Con Cristo en el seno a los montes pasó, a ver a su prima Juan se alegró, ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. María, en el tercer misterio gozoso, vamos a meditar el nacimiento de Jesús en Belén. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía, habían unos pastores que pasaban la noche al interferie, vigilando su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel le dijo, no temáis, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El hijo unigénito del Padre, la segunda persona de la Trinidad, el Dios infinito, nace de María en nuestra tierra. No llega como rey poderoso, no escoge la capital de un imperio ni de un palacio. Para él, no hay lugar en una casa. El pequeño Jesús aún no habla. Sin embargo, es la palabra viviente del Padre. El argumento visible de la misericordia. Dios se la ha hecho al niño. No hombre adulto, nadie le puede temer. Los primeros invitados son unos pobres pastores. Él es la gran alegría de Dios para el mundo. Padre de los cielos, esta noche millones y millones de desválidos, sin techo, de fugitivos, de guerras y catástrofes, no tendrán albergue en ninguna posada, y muchos niños nacerán en espacios indignos de un ser humano. En ellos vive Jesús pobre. Muéstranos, Padre, cómo acogernos bajo un techo en la paz de Belén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús, Dios, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las maldentadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. El Verbo Divino que humilde nació, recibe en la cueva nuestra adoración, Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. En el cuarto misterio de gozo, vamos a meditar la presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofrecerlo en sacrificio un par de tórtolas. Un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo cuando sus padres introdujeron al niño Jesús, Simeón. Lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María, este está puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada que atravesará el almo. La Sagrada Familia se somete a la purificación prescrita para el nacimiento de un hijo primogénico. En el tiempo recibieron a Jesús, María y José, el anciano Simeón y la viuda Ana. Ambos vivían profundamente la fe de Israel y esperaban anhelantes al Mesías. Simeón reconoce en él al Salvador, alaba a Dios y profetiza el doloroso camino de Jesús y su madre desde muy temprano. María está asociada a la obra redentora del hijo. San José, hombre justo, pide al Señor que conceda a las personas mayores la gracia de llegar a ver cara a cara a Jesús, al modo como sucedió al fiel Simeón. Y a quienes sufren la prueba de la viudez, les otorgue el don de vivir como Ana, en la cercanía consoladora del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga fe, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena a él. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena a él de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena a él. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena a él. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena a él. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena a él. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena a él. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena a él. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena a él. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Amado, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y socorra actualmente a las más necesitadas. Dios te invita a misericordia. Amén. Con Cristo en los brazos, la Virgen entró en el templo santo y se presentó. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. En el quinto y último misterio, vamos a meditar el niño Jesús perdido y hallado en el templo. El joven Jesús se quedó en Jerusalén, María y José, creyendo que iba en caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en busca. A los tres días lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y le dijo a su madre, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andábamos buscando. Jesús contestó, ¿no sabéis que debí estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret Jesús vivía, sujeto a sus padres, y crecía en sabiduría humana. Jesús da un paso decisivo en su desarrollo como joven. Lo da para ser fiel a la misión que le había encomendado su padre. Es una hora de maduración de la vida en familia. La forma de vivirla contiene una enseñanza y ofrece una gracia. Ante el alejamiento del joven, sus padres reaccionaron con solicitud y con gran respeto. Aunque la respuesta del hijo fue incomprensible, María conservaba lo sucedido y cuidadosamente en su corazón trataba de penetrar en el misterioso plan divino. María madre de nuestras familias, en la vida cotidiana y en las pruebas, no siempre nos podemos comprender unos a otros en la tierra. Ayúdanos a respetar la forma del ser y la misión propia de cada uno, y a descubrir a Dios también en lo incomprensible. Ilumina a los padres que en tu nombre cuidan de sus hijos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, Dios, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevo al cielo a todas las armas y socorre a la muerte. Amén. Dios, Dios, perdona nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dado virtud, fortaleza contra todos nuestros enemigos mortales. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Adelos hoy, nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del fuego. Amén. Dios, te salve María, bienvenida, en tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines, la llenes, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, bienvenida, en tus manos encomendamos mi esperanza, para que la alientas, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, bienvenida, en tus manos encomendamos mi esperanza, para que la alientas, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparando, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Dios, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida y la dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. Dios te salve, a ti suspiramos y miedo y llorando en este valle de lágrimas. Y ya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, a ti suspiramos de nuestras promesas de nuestro Señor Jesucristo. nuestras súplicas que tenemos en nuestras necesitadas antes bien líbranos de todos los peligros oh virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén bueno agradecemos a nuestra Madre Santísima que hemos terminado el Santísimo Rosario agradeciéndole a nuestros hermanos que nos han ayudado a poder terminar este Santísimo Rosario Dios les bendiga nos despedimos de ustedes agradeciéndoles diciendo Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío bendiciones un abrazo desde Honduras para el mundo entero Susan Dios Jesús en ti Jesús en ti confío matrimonía avin